Luego hago el spot de... de Azami. Para que invites al David a una copa de limpia lamento. Pues es que el David no bebe, gracias por el minion. Le invitaré un Aquarius. Además el miércoles es su cumple, o sea que... ¿No tienen garaje? Solo hay un dock en garaje, en una esquinita. ¿Tenéis la brecha hecha? Está herido, eh? Sí, sí. Bandit intentando quemar. Puedes abrir, eh? Puedes abrir. Bajo del garaje, muy low. Unos rojas. Otro más abajo, eh? Ey, bro. Rotate. Hay uno más abajo de rojas. Vale, hay uno subido... Hay uno, el bandit están rojas. No, eh, en la puerta de cash. Sí, el one might. Tengo dos aquí, vale. ¿Me mata por la espalda? Oye, chavales. Oye, los muertos están rogueris. Oh, man. Voy a matar por la espalda, tío, estando todos en punto. No entiendo nada. Bueno, ya están en pin 4. Pues sí quiero subir y pegarle una hostia, según sube todas esas escaleras. Pero yo... Yo dejo ceros y los muertos no dicen nada. No entiendo nada. Justo sale, tío. Campa 1 hacia pasillo, eh? No, a ver. ¿Vino a Minasters? No entiendo nada. El encargado no está en tu acceso. La bomba se localizó. La encarga se localizó. La encarga se localizó. Talon 8. La encarga se localizó. El encarga se localizó. Hay un Capcan que me va a tirar el C4. No puedo... Voy a ir a la otra. Mmm, vale, vale. Me voy a ir a la otra. Ay, bro. Y nos, y nos. Y nos, y nos. No puedo petarle el C4, ¿sabes? Fuego de mierda. ¿Dónde dice el Giri que está? El Giri no ha dicho nada de info. Ha dicho, y nos, y nos. Es que el Vigil, a mí se me ha... Igual está en billar, tío. Es que, a ver. Sí. Muerto. Sí, ¿no? Buenísimo. Bueno. Pues ábrete la hatch. Qué buena. Vamos a abrir la otra hatch. Espera, espera, espera. Ya está abierta, ya. Ya está abierta, ya está abierta. You have the defuser, my friend. Hay. The fuck. Hay uno en la hatch de... He. No. He. He. Encherfer wurde ernoit gesichert. Move, 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 move. 1 por Main 1 por Main Main? No, se va al Hatch, al Hatch El Charfer es online Sigue en Hatch, no? Si, porque yo lo digo yo, porque es lo guiris, tío Vale, Hatch dead No, no le ha dado la info al otro, tío Vaya yonki el de su equipo, no le dice al maestro que le estoy rotando, tío Alguna bala perdida le dará a la cámara alguna vez Eso es, que a lebra te dan más puntitos por ser sub Me la pega, tío, porque me ha pillado recargando en Main Puta suerte, hermano Un nuevo sistema de recarga de mierda A ver Este guapa y no me lo puedo creer, que timing, eh, lo hubiese matado y si, pisi Porque a mi me hacen siempre esas mierdas Estoy huyendo, tío Te lo miro yo Mírale quien está muerto también Check camps, ¿no? Wow, tío Gente en cuadrado Baja para abajo el cuadrado No, vuelve a subir Está subiendo como escaleras de... Va a subir cuadradito las escaleras de cuadradito Ahí está ¿Qué cañón lleva esta, tío? Se abre tanto Ese pavo es normal Mira, a ver el cañón que llevas, que igual llevas cañón largo El... El Wemais es subnormal, juega fatal, tío Jajaja Jajaja Es igual Ahora, miró Ahora... Tengo que tener cuidado porque ahora mucha gente... Ahora todos los atacantes tienen ACOG Y eso para mis pixels subarlos, ¿eh, no? No abre la Ivana, clásico. Genio y figura del balón, ese back. Paz, creo que va a entrar por stock. Vale, el back está en chaquetas. Me mata igual. Lo mato yo. No, sí que me ha matado igual. Joder. Joder. ¿Qué? Abajo del garaje, tío. Sí, ha ido corriendo, se va para fuera. Chicos, hay un cam en el garaje, por favor. No podemos ganar si no tienes cams. No hay garaje. No hay garaje. Construo el último, bueno. Sí, sí. Me queda un humo al smoke. No hay garaje. 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 En el frente. Ponle el garaje en 20 segundos. 20, 20 sec... Corta la de a la izquierda, ¿no, maestro? Me da un paro cardíaco Eclipse de testicular No, ponlos en church Puedes ponerlos atrás en tunel No, 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 hay un buen I just put one, and you got the perfect book Geret is placiat Ah no, 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 I don't want Learning garage Ah, la he insultado One garage Uy, ya no puedo subir Soy sin normal, así Ya nada, vada ¿Para eso? De PC, Diego, en la Season 3 Después de verano se podrá Pero vuelve a ver una, ¿no? Bueno No se porque estamos jugando castle aquí abajo No, 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 no. He got you, bro, he got you. La UMP. Soy normal, él vende humos. No hay nadie chapa. Bueno, sí, verminio, lo que pasa es que ahora no hay trampillas, luego sí hay. Si quieres le digo que las ponga él. Suena esa chapa, eh. No vienen aquí, what the fuck. Creo que van a pushear cash, sí, 100%. Se va a pushear cash, eh, Solís. They didn't break the camp, here. No, se murió. Y se murió. Chispa. Y a su barco, lo llamo. Libertad. Estamos viejos, eh. Sí. Tengo en cuenta que no voy a cerrar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Info? Sí, 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 sí. Nada de brechas, nada de... uff, vuelvo. No, no piquen, no piquen. No piquen tu marches, no piquen tu marches. No piquen. No piquen tu marches. No piquen tu marches. Sí, 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 sí. Police. I stick. Ali me web. Ya sé. No piquen, no piquen, no piquen. No piquen… Cs, sí, no piquen ni. No puedo, no piquen ni. Es muy bien de aquí. Es dronin, es dronin Es dronin Dime 2 Ven, ven, ven Minces, Minces, David 1 more, 1 more Tengo def Menos mal que ha corrido la luna No, no, no Tengo 2, yo Mejor, tío Tengo 2 Tengo 2 Tengo 2 Tengo 2 Tengo 1 GG Que fácil cuando no puedes contra chetos La verdad que si Una vez que no hay chetos Hasta se vuelve sencillo ¡Suscríbete!